PodLight presenta Viernes 7 de junio en el mejor lugar para bailar Convention Center de Palm Springs La arrolladora de René Camacho Conjunto Primavera Los Bucanas de Culiacán Viernes 7 de junio de 8 a 2 Convention Center de Palm Springs Informes y reservaciones al 760-328-7473 Una invitación de PodLight